en este vídeo voy a enseñarte cómo hacer un plan de pagos porque necesita un cliente un plan de pago como puedes ver aquí en esta sección en la sección de resultado el cliente debe una cantidad bastante grande entonces mucho se puede decir de que el cliente no va a poder pagar esa cantidad en un solo pago entonces es bueno hacerle un plan de pagos al cliente recomiendo hacer planes de pago en cantidades de 1500 dólares o más no este pero tú puedes hacerlas este o no recomiendo hacer planes de pago en 300 dólares 400 o algo abajo de mil este pero bueno tú tú toma la decisión no para hacer un plan de pago necesitas una forma que se llama 94 65 entonces a la forma 94 65 y vas a ser tal vez vas a pasar unos 30 segundos en la forma mi explicación tal vez va a ser un poco más extensa la mayoría de la mayoría de este de los de las secciones el sistema las va a llenar por ti aquí el irs nos pregunta en la forma en la pregunta 3 nos dice que cuál es el mejor tiempo del día para llamarnos y podemos poner mañana tarde noche el siguiente punto y más importante es cuánto puede pagar el cliente muy importante esto la 10 y la 11 no la 11 te dice cuánto es el mínimo que la irs te va a aceptar mensualmente la 10 es cuánto el cliente puede pagar entonces yo siempre recomiendo que sea algo mayor que esto no en este caso voy a decir 125 dólares recuérdate que aquí va a haber interés va a haber penalidades todo se va a este a juntar eso ellos el irs te va a mandar en unas semanas pueden ser dos tres cuatro semanas este puede mandar un bill donde te dicen aceptamos tu plan de pagos y esto es lo que vas a pagar al final no pero este sería el pago que tú harías no qué día del mes lo vas a hacer eso voy a poner yo aquí al 15 no de cada mes es que se va a hacer el pago como puedes ver la parte número uno de la forma ya se llenó aquí nada más nos queda llenar la parte número 2 la pregunta número 18 cuántas personas viven en tu casa que sean mayores de 65 años y le pones tú la cantidad que te diga el cliente la según la siguiente pregunta 25 a que si tienes esta aseguranza médica aquí se dice sí o no porque se pregunta todo esto es porque la idea no es de que este esto el pagar le aves te vaya te vaya estropear el pago de seguro médico y cosas por el estilo no entonces siempre si el sistema te hace estas preguntas este por favor contéstalas y que si tienes alguna algún pago este que está ordenado por la corte en este caso voy a decir que no que pagos ordenados por la corte echao support de otros pagos de impuestos que tienes que hacer cualquier otro pago no es de que esté ordenado por la corte cosas que puedan evitar que tú hagas el pago de una forma correcta no entonces recuérdate que para hacer para esto necesitas hacer tu pago a tiempo todos los meses si fallas un mes tienes que llamar rápido al irs si te tocaba el 15 y no lo hiciste el 15 el 16 y tienes que estar en el teléfono con el irs para explicar para que ellos este hagan la determinación si te extienden el proceso o si te sacan del plan de pagos entonces prácticamente lo que estoy diciendo es que no falles al plan de pago una última recomendación yo siempre recomiendo que cobres extra por este proceso ahí en la lista de precios te vas a encontrar que siempre y cuando actives la forma la lista de precios te va a dar un te va a dar aquí abajo este un número no a su problema por lo ahí lo puedes ver 94 65 la mayoría de la mayoría de personas este de franquicias cobran 50 dólares por el proceso su proceso bastante fácil de hacer pero también es un proceso que tú le estás ayudando al cliente a este poder ampliar la forma de cómo puede hacer sus pagos en vez de que el cliente esté preocupado de que no va a poder hacer su pago todo el día de hoy tú le abres esa opción no entonces tú decides cuánto cobrar o si cobrar o no cobrar esa ya es tu decisión o la decisión del dueño de tu franquicia pero aquí tienes una excelente oportunidad para incrementar tus ganancias y también ayudarle al cliente a tener un plan de pagos cómodo para poder saldar su deuda con su deuda con el irs espero que este vídeo te haya ayudado